Hola a todos, hoy os traemos una expansión de Mansiones de la Locura veamos que tiene dentro Gracias Pacheco y hola chicos, hola Lucía Hola Tenemos el Mansiones de la Locura, el Santuario del Crepúsculo una expansión de la segunda edición que nos han enviado los chicos de No Only Games ¿Vale? Tengo aquí el pafleto promocional, por eso he sabido decir el nombre Bueno, yo soy así Aparte de esto, pues han sido muy majos, nos han enviado la expansión para que la podamos jugar y nos han dado un código promocional, descuento, por si queréis aprovecharos de él ¿Vale? Lo vamos a poner en la caja del vídeo para que podáis consultarlo y os voy a contar un poco las condiciones Vamos a hacerlo de aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Es que me encanta eso Pues eso, el código promocional es 35 descuentos de 3 euros por la compra de 60 euros con el código promocional 3mpacheco60 Lo pondremos aquí 3mpacheco60 Todo junto, disponible hasta el 1 de agosto Y 20 descuentos de 5 euros por la compra de 100 euros con el código promocional 5mpacheco100 5mpacheco100, todo junto Y disponible también hasta el 1 de agosto Si quieren algún juego que no tengamos Bueno, que no tengan ellos Que os lo pidan y lo traen ¿Vale? Esta tienda lleva poquito tiempo, quiere expandirse un poquito Y bueno, pues nos dijeron que si nos interesaba hacer un vídeo y tal Digo, pues mándanos algo así que no cueste mucho Y que se ha divertido Y esto no cuesta mucho y es divertido Va a ser de locura, no lo pucho Así que así podremos hacer algún vídeo también Que esté guay Bueno, tenemos estas cajas Que como veis son de una calidad bastante regulera El cartón está hecho para que lo guardes en la caja original Por aquí tenemos un poco el tema de los componentes Las paquetes de fundas que necesitan Los paquetes de fundas Y un poco lo que va a venir dentro de la caja Es regulera porque no cuesta mucho Exacto No, si se parece un poco a las cajas estas de Fantasy Flight Donde venían las aventuras de rol y demás Pero bueno Aquí tenemos el catálogo de Fantasy Con algunas de sus novedades El Twilight Imperium 4 Que no vamos a... O 5, lo que sea Que no vamos a traer, 4ª edición Que no vamos a traer al canal No hace falta que nos preguntéis Esto lo jugamos con nuestros amigos discípulos del Middash Es que este juego dura... La partida puede durar 5 horas A ver que son 5 horas en la mazmorra Es que yo no sé si va a vivir tanto Vale, y demás juegos de su catálogo Fantasy Flight tiene cosas muy chulas Tenemos aquí las instrucciones Las reglas El santuario del crepúsculo Que es como se llama esta aventura Con el contenido y el símbolo que vienen en las cartas Y elementos referenciado Para que sepamos que viene de esta expansión Y las reglas adicionales Que son estas poquitas de aquí Y aporta poco en cuanto a reglas Pero lo más interesante es que nos aporta aventuras extras Para poder disfrutar de nuestro jueguito Que es lo que nos gusta Tenemos aquí estos tiles Que vienen... Me tengo que comprar algo para abrir estas cosas Me voy a meter riente, ya lo sabéis ¿Tienes sangre en el dedo? Sí, me he mordido antes Ay... Si tienes hambre, avisa Prepara un sándwich, bocata Es que llevamos mucho tiempo grabando Sí, parece que no Pero ya vamos aquí Acabo de hacer el tutorial del BAS Y... Y el de BAS Si lo veis Es duro Además En toma única Nada de cortar O sea que... Madre mía Bueno No os quiero contaros mis penas ¿Vale? Ni mis peines No, esto es amenizar Mientras nos peleamos con el paquete Ni mis penas ni mis peines Os puedo contar Bueno, pues En estos tiles Lo que veis aquí Pues hay más fichas extras Este nuevo componente para la nueva regla Las nuevas salas Que aquí viene con el símbolo Como decíamos de la expansión Y es la calle delantera ¿Vale? Por otro lado Pues tenemos más elementos ¿Vale? Aquí parece como una prisión Sí, mira Zelda Zelda y Zelda No es el de... El de los videojuegos ¿Vale? Pues eso Una princesa Zelda Aquí tenemos más tiles Algunos de los personajes Que pueden salir a lo largo de la aventura De las aventuras que jugamos Y pues más Con estos simbolitos Tan... Tan... Tan guays Tan guays Que no sabemos lo que hacen ¿Vale? Pero son guays Son guays Están chulis Vale, aparte de esto Si hacemos así un poquito Para ver qué caen Pues aquí nos caen Las miniaturas Vamos a verlas Es lo que mola Con estas peanas Que bueno No soy muy fan de estas peanas Pero es verdad que Que ya uno se acostumbra un poco a ellas Las peanas ya seis Para... Perdón Los monstruos Porque Estos dos... Es que estaba dando la pata Y se ha ido Estos dos investigadores No necesitan peana Van sin ella Para que te coja algo de foco Sí Que si no... Y aquí estoy montando Los monstruos En el backstage Exacto Que entran Uy, este Este Hay que meterle un poquito de lima A la pie A la pieza Vale, pues ya veis Son una especie de... Es por lo que me ha costado Por lo que me ha costado meterlo ¿Cómo? Te enseño primero estos por detrás Vale Bueno, no me tires nada más ¿Vale? Lo voy a intentar No prometo nada Ah, qué manazas Tú, yo El juego Bueno, pues ya veis Sí Son estos bichos así Que vienen corriendo Que parece que te van a atrapar Sí o sí Y bueno, pues las cartas nuevas Que tendremos que sumar A las anteriores Con heridas nuevas Y demás condiciones nuevas Y equipo nuevo Ya sabéis Lo que tenía este juego Es que hay que colocarlas Un poco por orden Alfabético Por orden Por orden Si es que Algo debo haber bebido Y hay que colocarlos por orden En esos respectivos mazos Y pues añaden nuevas locuras Y nuevas cosas al final Y bueno Y nuevas posibilidades De hechizo Aquí tenemos Cuchilla espectral Y pues nuevos elementos Elementos de juego Vale Adicionalmente a esto Tenemos Pues como podéis imaginar Las hojas de personaje De Lily Chen Que es un personaje Ya clásico De estos mundos Que hemos podido ver En Arkham Horror Y de Clark Kane Charlie Kane Es que leo al revés Lo que me da la gana He visto una C He visto una K Y ya se me ha ido Que también es un personaje Que salía en Arkham Horror Aparte de esto Pues ya veis Incluye este cartón Que hace Es lo que le da un poquito De consistencia a la caja Porque la caja Es esto Va con una app Una aplicación Que maneja el juego Que te trae las aventuras Y aquí pues evidentemente Esto ya te dará Te dará acceso A una nueva aventura Que tendréis Tendréis que descargar ¿Vale? No te lo No sé si lo pones Porque como sale esta expansión Para jugar la expansión Santuario Basta con añadir Las fichas de contención Que son el nuevo icono A la reserva general Todos los demás componentes Están en las mansiones Recuerda hacer La administración de colección De la aplicación digital Para añadir este producto A tu colección Recordad Os metéis en la aplicación Añadís que tenéis Este producto En vuestra colección Y ya podéis jugar Las nuevas aventuras Vale pues esto es Sencillito Mansiones nos gustan mucho Yo he jugado El primer escenario Lo he jugado Por lo menos 10-12 veces E intentaremos jugar Con las nuevas reglas Así que muchas gracias Sobre todo a los chicos De Know Only Games Tenéis el enlace A su tienda Abajo Así como a la promoción Que nos han brindado Para vosotros Y nada Si os interesa Pues hay que ayudar También a la gente A crecer Porque también Es nuestra opción Y a nuestros seguidores Catalanes Exacto Por otro lado Lo tenéis en catalán Imagino que son de allí Porque si son de Sevilla Y tienen la otra parte En catalán Sería raro Igual te viene una En sevillano también En vez de Al mejor Te viene recogida Tan loca ¿Sabes? La opción La opción La opción La opción Amigos sevillanos Que os estáis No me odiéis Por favor Desuscribiendo del canal Hasta nunca Mira que es un sitio Mola Para nosotros Donde no podemos volver Bueno, nada Chicos, chicas Muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta el siguiente Adiós Música 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 Gracias por ver el video.